son descuideros a ver, a ver, a ver, que paso y este que lo han amarrado al poste unos tipos, 25 y cual otra era y la G, suro este de Guayaquil, ya la gente cansada por el puente Mogollón el estero Mogollón ahí ya la gente esta cansada ya la gente comenzó a tomar medidas el lado del cisne, lo hemos venido diciendo lo hemos venido diciendo 25 y la G dice acá el productor ayer la gente se cansó y hizo esta demostración, que no es que habían hecho esto, no, claro, no es lo adecuado no es lo adecuado, tenemos una policía la cual tiene que responder pero a una comunidad cansada del abuso ¿cómo la detienen? ¿qué hacemos ahí? si a ti, Huguito, yo te pregunto si en tu casa se meten a robarte, todos los días no digamos todos los días que entren a robarte una vez por semana ya, 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 viernes el otro toda la semana también la próxima semana lo estoy casando la otra semana también lo estoy casando, claro son cuatro veces por semana con un bate de béisbol con un bate de béisbol lo estoy casando claro pues claro si una rata se te mete y se te come la comida tú le haces cacería ya, ya le haces cacería tú le pones trampa le pones veneno le pones flofiniga claro, claro y te sigue robando ya tú ya te armas de un poste aunque sea un bate de béisbol de un bate mínimo un bate de béisbol de mínimo claro y ahí se al poste ya me has visto la cara ya me has visto la cara y encima se meten a robarte y se van haciendo popó en la cisterna de paso de paso de yapa te quieren dejar la huella mira que yo soy bascán te robo y encima me hago popó en tu cisterna y búscame si quieres y búscame dale un examen de S coja con una DNA ahí a la S claro a ver para ver quién es y ahí están quién fue ese chiquilín te metiste a soldado ya tienes que aprender y aguantar no estamos incentivando la violencia no, no no es lo adecuado pero todos los días pasamos delitos que la gente le roban se le trepan se le llevan los arrinconan les disparan los apuñalan ya pues y es un hombre viejo es un pillo viejo los arrastra sí, los arrastra mujeres que la cogen del cabello y las arrastra a mujeres, sí a niños para robarle a niños los tiran puertas arriba por quitarle la bicicleta una bicicleta a personas de edad adultas los tiran no respetan ni las canas a los gavilanes eso, así como ustedes como más joven que gavilanes lo arrastran a los gallinazos también los gallinazos también ahí están a las bombones sí, también es que se hace la jovencita la mano lo digo yo me pongo derechita a ver a quién le vas a robar me pongo derechita claro saco pecho ya, cuando se pone derechita al ratito está con la columna rota casi ay, ay, ay no puedo ni agacharme después ahí está ahí están esto es la 25 y la G bueno